Y que hay tensión, pero no contra él, sino por él, es ni más ni menos que por un fichaje recién hecho que es Hendrik. El otro día se ha filtrado que Junique Alafad ha tenido que viajar a Brasil para intentar que el jugador no sufra el mismo proceso de adaptación que Vinicius Junior. Como sabéis, el jugador lleva 12 partidos sin marcar un solo gol y ahora mismo ya la crítica fiera de prácticamente todos los medios está ya empezando a recaer sobre él y él ya está sintiendo lo que significa pertenecer al Real Madrid, que es la presión constante. Entonces, en este sentido, si efectivamente lo dice José Félix, Junique Alafad viajó a Brasil para evitar que tenga cualquier tipo de problema adaptativo porque saben perfectamente que el hecho de haberse vinculado tan pronto al Real Madrid le va a generar una presión extra que todo lo que haga o no haga en el Palmeiras va a tener repercusión mundial. Ahora mismo es probablemente el jugador más o uno de los más googleados, uno de los más buscados y cualquier mala actuación que tenga va a repercutir muchísimo en redes sociales y en medios. Así que en ese sentido no deberían tener ningún tipo de problema, no deberían tener ningún tipo de problema adaptativo porque esto es lo que es, esto es el Real Madrid. Claro, para un chaval tan joven que le estén ya mirando con lupa desde tan temprana edad, ¿vale? Es un problema, ¿vale? Es algo que les puede realmente hundir. Por eso ayer yo os acabé el vídeo criticando al Kun Agüero cuando se reía del nombre de Chuameni o el de Kamavinga. Porque al final eso les puede repercutir para mal, ¿entendéis? Porque son chavales muy jóvenes, son tremendamente jóvenes y eso puede acabar con sus carreras porque mentalmente los pueden no preparar y se pueden venir abajo, pero al final, bueno, por eso a mí me dolió tanto lo del Kun Agüero porque parece que no es consciente de lo que supone la presión a esa edad y parece que además le da igual con un compañero de profesión, pues bueno.